La inteligencia artificial es el tema que nos ha propuesto el Papa Francisco para la jornada de oración del primero de enero. Allí el Papa reconoce los grandes avances que ha tenido la tecnología y la ciencia humana, pero también advierte proféticamente que puede tener grandes riesgos si no tiene un fundamento ético. Puede haber problemas bélicos, puede haber problemas económicos, puede haber problemas humanitarios de exclusión, porque la tecnología queda en manos de unos pocos. En Colombia nosotros estamos llamados a vivir un año 2024 construyendo la paz, la reconciliación, llegando a consensos que beneficien a todos los colombianos hombres y mujeres. En el campo evangelizador tenemos la gran alegría de ser anunciadores de Jesucristo, el Redentor de la Humanidad que nos trae la verdadera paz. Que su familia en este año 2024 encuentre el camino del diálogo del amor fraterno. Que el Señor los bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.